Día jueves, día de recibir a Agustina Castro, nuestra Nutri. Hola, Gus. ¿Cómo andas, Miguel? Muy bien. Vemos ahí ya una tonalidad navideña. Anticipando la Navidad, exactamente. Bueno, pero antes de eso me parece que tenemos que hacer foco en algo que veníamos hablando antes, ¿no? La cuestión del estrés y que en esta época del año también es un tema que a todos nos afecta. Así como vos decís, Miguel, vos sabés que estos días lo he estado hablando mucho en mi consultorio, con mis pacientes, entonces dije, bueno, qué mejor que traer esta propuesta para que también del otro lado la gente pueda pensar y encarar distinto este mes que llega con esto, ¿no? Con muchas fiestas, con despedidas, con eventos, con... Recibimos familiares, ¿viste? Mueve muchas cosas la fiesta. Claro. Muchos estados de ánimos distintos. Muchos cierres en el trabajo, el verano incluso, que te invita, por ejemplo, a tener un plan distinto, que una picadita, que la cervecita. Y vos sabés que todo eso a muchas personas le genera mucho estrés, ¿sí? Como vos decís, se movilizan muchas emociones también, pero sobre todo yo lo veo mucho en esta idea de, bueno, cuando las personas tenemos como un vínculo con el alimento un poco más complejo, empieza a pasar que no disfrutamos de estos planes, ¿no? Eso te iba a decir, repercute también nuestra alimentación, el estrés. Totalmente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero en definitiva tiene que ver con estas personas. A ver, nos toca un poco a todos, pero muchas veces lo sufren las personas que durante mucho tiempo se han sometido a dietas muy estrictas o muy rígidas. De repente también esto, ¿no? Como con perfiles muy autoexigentes, que de repente hace que, bueno, se presente la despedida de fin de año, las fiestas, navidad y todo sea un caos. Claro, porque además la gente quiere estar para el verano, siempre busca alguna especie de cuestión física. Totalmente. Personas que han querido cambiar su composición corporal durante mucho tiempo, llega esta época y es, así como yo te digo, estrés. ¿Y qué hacemos, Agus? Primero lo que hay que saber es que el estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo que nos prepara para la acción, ¿sí? O sea, está bien someternos a determinados niveles de estrés. Yo digo siempre que es como, suceden cambios a nivel fisiológico, como decía recién, hay una hormona que se llama cortisol que sube, ¿sí? Sí, que está ahí a full en estos tiempos, ¿no? Claro. Está bien que eso suceda porque nos prepara justamente para esto, para pasar a la acción. Hay dos respuestas muy primitivas que tenemos los seres humanos. ¿Cuáles son? Que son, se le dice atacar o huir, ¿sí? Ajá. Yo siempre pongo un ejemplo que es como, por ejemplo, vos estás en tu casa y de repente, en tu departamento, ¿no? Y de repente suena la alarma de incendio. Vos estabas tranquilo trabajando en la computadora o tomando unos mates y de repente ese sonido activa en tu cuerpo el cortisol. Sí, estrés. Me estresa. Claro, es un estrés agudo. Pero tengo que salir. Para que salgas corriendo. Eso se supone que tiene que durar un ratito y después ese cortisol vuelve a estados basales, a estados normales. El problema es cuando ese estrés no queda en esta cuestión temporal, sino que se vuelve crónica. Entonces, no es solamente esto que me mantuvo en alerta durante un ratito, sino que todo a mi alrededor me estresa. Puntualmente, a nivel fisiológico también, empieza a suceder que hay sistemas que empiezan a funcionar mal. ¿Se desarregla un poco la cosa? Claro. Por ejemplo, el sistema digestivo. Ah, ahí uno siempre dice, tengo algo acá en la panza. ¿Viste? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? El tema es que, si se supone que yo estoy atenta a atacar o huir, como decía recién, el organismo dice, che, yo no me puedo poner a digerir correctamente los alimentos. Esto es algo que pasa a un segundo plano. Entonces, es como, hay ciertas funciones a nivel estomacal, por ejemplo, que se ven suspendidas. La gente que dice, me cayó mal tal cosa. Sí, eso pasa. Entonces, eso a mí también me lleva a conectar con síntomas un poco incómodos. Sí. Eso me lleva también a tomar decisiones, que yo digo que son decisiones no tan inteligentes. Aparece también a nivel cabeza, como algo más de vagancia, ¿no? Como que estoy tan estresada, estoy tan colapsada, que no puedo tomar decisiones inteligentes. No resolvemos. No elijo, claro, comer alimentos tan saludables. ¿Por qué? Porque el cuerpo también me pide alimentos que considera desestresores. Por ejemplo, las famosas carbograsas. Ah. Todos estos ultraprocesados, todas estas cosas llenas de grasas, de azúcares. Me clavo una hamburguesa así alta, de queso. Delivery. Lo que muchas veces, Miguel, también nos hace sentirnos un poco mal, ¿no? Como ahí conectamos con emociones que no son tan agradables. Bien y mal, ahí al instante. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Esas emociones no tan agradables como la culpa, como la frustración, muchas veces también a mí me llevan a estresarme más. Entonces, la idea es que podamos como aprovechar este momento para vincularnos con nuestra alimentación desde otro lugar, para poder frenar, para poder justamente, no sé, proponer algo diferente, planes, tanto con la familia, con amistades, con personas del trabajo, para que realmente sea algo que no se vuelva en nuestra contra, sino todo lo contrario. Gracias. Gracias.